¡Viva Nora! No la tomaba Nora Porque la Fiona anda tomada ¿En serio? Su mamá no contesta La única que contestó es la Nora Sí, sí, ya Yo y mi hermano nada más venimos Hay Tacha que está entrando a la comadrona Y no mira que se va a confundir a Kaylee Dice que le empezó a salir el líquido ese que le sale Y lo va a chequear a la comadrona para ver si ya es punto Lo que tiene que ver es la dilatación ¿Cómo se llama? Cuando a veces le toca así Ella luego se compone ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a ella no le queda mucho? Ella no, si empezó a saber a qué hora La cosa dice que no siente dolores, no siente nada Y eso es lo malo Lo único que puede ser peligroso Sí Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa La primera mente de Dios Ah, entonces la intención de traer a la Nora Es que en caso de que Necesite pasar adelante uno a una sala Digamos como de Con ella sola, no podemos pasar nosotros Ajá O sea, en ese momento no anda viendo ese hombre Que está ahí, pero dejo por respeto De preferencia mejor la Nora O sea, porque es mujer Es cierto Entonces realmente no lo esperamos Si fuera hoy Pero bueno Lo verdad es que Lo verdad es que Eso no se sabía ni qué hora Ni qué día Ni qué año Ni qué año Sí, pero Es muy nervioso Y ya ven que No sé qué día dijimos nosotros No se va a pasar De este mes No, yo les decía No se pasa Porque no se pasa Ajá Bueno, vamos a ver qué pasa Ojalá primeramente Dios Todo va a estar bien Este No sé si Tacha Ya va para allá Si Tacha No va para allá No sé si Tacha Es que Tacha Es que Tacha Pero bueno Pero ojalá primeramente Dios Va a ir bien Este La señora Se está alistando Este Solo me avista Si ajalo para allá O dentro de cual Simón, Simón Ya estamos aquí La que va a traer Es una comadrona La comadrona Se acaba de chequear Lo más principal Va a ver si Es peligroso O si ya es emergencia O no Si ella considera Que ya es Digamos punto De todo eso Que ella tiene más conocimiento De eso Pero No sé qué líquido Chequea en ella Entonces La dilatación Es la dilatación De reúne Pero cuando se le rompe La fuente Ya duele Ya es cuando hay dolores No los he tenido naturales O solo Yo los he tenido normales Es solo el último Que tuve con cesárea Ah O sea que se ha tenido Ivo normales Yo sí ¿Y cuál es mejor? Por una parte es normal Pero por otra parte Mucho duele Jejejeje Se abre mucho Si Es nueva cesárea Si La cesárea Duele Duele la cesárea Duele mucho Ya me imagino La cesárea duele mucho Pero No sufre dolores Uno Porque luego No dejan De que tenga dolores Ajá Es cierto Bueno entonces Estamos llegando Aquí Ya están Ya las luces A ver A ver La realidad es que Tacha Me llamó ¿Quién fue el que le llamó a usted? Tacha me llamó Que iba a llegar ahí conmigo Porque te iban a ti Y que Echaron una cena para ellos Ajá Platicando con los cabos Que yo le llamé Dos están ahí No Ahí está la que No 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 ¿Estás dando la cuenta para allá? Esperamos solo para que nos vayan con nosotros No se supone que tiene que doler Realmente que me vaya a agarrar a la ratita No, no, no Todo es un dolorcito Va así empieza O sea que de hoy no pasa No, si ya se reventó la cuenta El que Huildas no sabe Que Teco así le pasó con la Nati Yo creo que así le pasó con ella Durmiendo estaba cuando Pero cuando se revienta que sale mucho líquido Ajá, es solo agua Y eso es malo porque el bebé se queda sin líquido Se queda seco Y eso es una cesárea Si Cuando el niño se queda seco Es una cesárea Porque dicen los doctores Que los niños son como un pescado Se quedan secos Y a veces no es así, también se ahogan Se ahogan cuando uno lo saca, vea No, con los otros no te ahogan así No, con los otros no Es que no todos bien se entiende igual No, disculpe verdad que le diga verdad Pero o sea, en veces toca así normal Y en veces toca cesárea Ya los tiempos Si Si Es que ahí la van a inyectar también para los dolores Para cesárea los dolores Los dolores Y si Los dolores Los dolores Las cosas es que En el hospital esos demás Dejan que nazca natural En el sanatorio Exacto 100% abrirlo Si Esa es sanatoria No se que opina Porque se te ha un ser aguantado La cosa es que Como digo todo salga bien con el bebé Lo que pasa es que si hace Si al líquido Como sea Si el doctor le dice a usted Que tiene programado una pesada De él No espere más Lo que pasa es que como si no tengo dolor Los dolores son los que hacen Que uno haga fuerza Pero si yo no tengo dolor No me llama a ser Y ya tiene muy botado el estómago Ya no se le miraba así en Dios Y ya no se le movió Ya no Y después ya está listo por hacer ya No, pero estuviera para terminar El mío dejó de moverse cuando iba a nacer Y dijeron que el líquido Lo tenía ya 6 no sé cuánto Que si bajaba un poquito más Iba a empezar el problema De que traigan popó y toda la cosa Se hacen Entonces la señora ya viene allá No sé, esperamos que sea necesario que vaya Porque ya la comadrona Ahí no va a hacer nada la comadrona A ella no va a hacer nada Pero como ya no me llamaba Y la se va a despertar Porque la mira Yo no le voy a despertar a la nora Y la nora le puso lo que cachó A yo lo que caché Ese es el Wheeler Y hasta el calcio El Wheeler está huevado Y no había que hacer Va que está huevado Va, está huevado Él no haya que hacer O sea A mí me estaba diciendo Y él es el que anda así Nervioso No, lo que pasa es que Él también hace preocuparse O no es así Ah, sí, está huevado No, no es así nada más No, pero la comadrona Lo único que revisa Es si de verdad Es el líquido Es el final Es lo único que chequea Nada más ¿Honora, hay dos líquidos o qué? O solo uno? Solo uno es normal Solo es uno La Kaylee sabe Ya ha tenido hijos Ya no es No, es que me desarriviste Para mí Tira una cosa amarilla también ¿La tiró ya Kaylee? Una cosa amarilla No, todavía no Tira una cosita amarilla Como que se hubiera orinado Ajá Pero es que eso pasa Igual a Noemí A mi mujer Pues no le No sentía así tampoco Y ya se estaba pasando Allá, mire, pues ya teniéndolo Allá Le ponen una inyección Para researle los dolores Pero y si no le vienen A ella hay que hacerle cesárea Allá, eso es lo que le haces Eso es lo que pasa Mire, yo ese día Fui y dijeron Que ya no tenía mucho líquido Fui a otro sanatorio Lo mismo dijeron Ya cuando al nene lo sacaron Porque a él le hicieron Lavado drástico Drástico, no es como se llama Ya sabe bien Entonces, este Pero la cosa es que Si la queda otra Se van para el puro hospital Ahí la van a dejar Ahí Hasta luego amanecer Para mí no le vamos a tener En el hospital no le ponen a uno Bueno, la decisión está en usted Ah, tal vez no creo Porque eso le reventó esa cosa Pero igual La van a revisar el doctor Y pues puchy Que las enfermeras caen más Porque lo dejan a uno Ahí Cambio, va al sanatorio Ahí se mira Le van a hacer que El Wheeler no haya ni que hacer Pues dice Tal vez es un líquido Normal, es solo uno Bueno, en este caso Pues Kaley Usted es la que irá Si pues nos vamos ya De una vez o qué Porque no viene la comodrona Mira Yo me acuerdo Que con Adorno Nomás llegó al hospital Así en seco Así en seco Más que todo Llega al hospital Y con la nena También También Para que no todos los parques Son iguales Por eso le dije a Kaley O sea Lo más seguro Kaley O sea Si Lo que Dios diga Kaley Si es normal Lo cesárea Lo que Dios diga Kaley Mira yo con el niño Pues ahí Yo me paraba Así Yo como que Me estaba orinando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene 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 rápido Tachos Yo así Yo un trapo Me ponía Y todo Don papá Y así pasé Es que a veces No dan dolores Cuando estaban A cambiar Encender el carro Por si la mosca Todas me van a ir A ver aquí La espalda Ajá Pero a ver Que le dice A la comadrona Ahí Ya doña Tomasa Ya viene Listo Cabal pues Una pillona Doña Tomasa Pasa adelante Este Fíjese que Cuéntele Ya se le rompió La fuente No sé Pero Tiene dolores Buenas noches No por cierto De que dolor No te lo es Un poquito Nomás Es que tengo De que aquí Acá Pero si Ya se me Ya se reventó La fuente Y que dirán Usted Estará bueno Que la evalúe No sé Que dice Ella Que opina Como no siente Dolor Y dice Que ya no se Se le mueve Porque le chequee Rápido Y si no se Rapidito De llevar Sí Sería bueno Con permiso Porque no hay que entretenerla más Porque así cuando Ajá Es como los papeles más recientes ¿Va qué? Sí Tiene que llevar de pie y todo Porque no Este molde de pie y todo Puedes llevar mañana También Ahí va Ahí va Perfecto Sí Tiene que ser La parada es que cuando llegas allá, si todavía es de antes de un mes, todavía te lo acepta y todavía tiene que estar. Si no te sacan otro nuevo, ya sabes de qué se trata. Otro gato, ¿eh? Sí, también. Es muy larga de nervioso. ¿Sabes qué dice? Mira, mira, escucha, ¿qué dice? Escucha. Sí, este burro me va a asustar también. Mira, el teco no responde, yo voy a eso matar. Este es un servicio para dar noticias, güey. No, hombre. Y vos, mira, dos tiros para dar noticias. Y este, güey, hace cada rato, mira, dos líquidos, dice que le va a bajar. Hombrecito, madre, ¿sabes? ¿Qué? Ya está viejo, ya tiene 32 años y yo apenas 21. Ni yo digo que va bajando líquidos uno nada más. Baja de seis a cinco y medio, güey. Entendé, vos no sabés de hijos, vos como no. Oye, ¿dónde estoy? No, yo vivo la vida todavía. No, vos estás muy patrón. No, Roberto también está despierta, eh. Está pobrecito. No, Roberto es más preocupado que vos. Está muy contento, ¿sabes? La Nora bien despierta estaba con las armas hasta él. La bien se nota y está bien activa. Sí, güey. Sí, un caliente. Mira, pues. ¡Ah, güey! Vos decían todos del grupo, yo quiero estar presente ahí cuando yo sea así. Está chupando tu, güey. Todo está polo. La Sara, güey. Está muy lindo. ¿Solo la Nora, no? Ah, ¿sabes? Ah, ¿pa' qué? Ay, lo menos bueno, sí. Solo, yo estoy al cien, entonces. Ahí está. Me llega, me llega. Ahí está. Ahí va bien. Ahí va bien, en el camino del bien. Ya es hija de casita. Ya, pues sí. Pensamos que esto iba a pasar de día, vos. Nadie lo esperaba. Entramos aquí, vos. Entramos, estuvimos aquí, vos. ¿Ah? Entramos, estuvimos aquí, pero yo de aquel y algo así como triste. No, yo dije, yo dije, va calculando, era un par de días más, así mucho. ¿Sabes qué me pasó hoy en el día? Y dije yo, como que esto está raro, como que mandé algo, a ver una noticia, algo. Bien, dijo Ña Betty, una semana más. Doña Lipa me tiró una escoba porque había un chucho, ahí me asustó. Ahorita hace como unas tres horas me tiró una doña chinda también. Qué rana, huevón, me pego. Qué raro que veo las escobas en el día, vos. Eso significa algo, eh. Sí. Eso significa algo, eh. Sí. Eso significa algo, por favor. Significa algo, por favor. Significa algo. Sí, yo, chica, ya está echando. Y yo, que ni pensaba, estábamos ahí. Estás echando unos tamales. Me voy, y dice, pum, la canzone por el zapato en el carro. Yo estoy allí echando mis tamales. Y el burro, puque, el burro se nos pone nervioso aún. La fuente, la fuente. Sí.